Amigos, muy buenas tardes. Estoy con Aura Molina de Aura Molina Insurance Advisors. Ella es una empresaria que tiene más de cuatro años de servicio en la comunidad y hoy está con nosotros porque el motivo de esta gran causa es saber hasta dónde Aura puede llegar a impactar lógicamente a la comunidad y llegar a cada uno de ustedes que están detrás de nuestros canales. Veamos. Bienvenida, Aura. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bueno, un placer para mí estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, básicamente tengo siete años en el país. Tengo cuatro años ejerciendo como agente de seguros y preparadora de impuestos y me ha impulsado, bueno, soy contador público de profesión y me ha impulsado el hecho del apoyo que necesita la comunidad específicamente latina acá en este país. Todos sabemos que llegar es un largo transitar y muchas veces conseguir el camino no es tan fácil. Y precisamente, bueno, me he abocado a eso porque amo lo que hago y el apoyo a toda la comunidad de verdad que es algo que es lo que más me llena. ¿Qué te parece aportar ese corazón a estas mujeres que están luchando, a estos hombres que también están luchando por esta causa, esta parte de la sensibilidad del cáncer, este apoyo a la comunidad? ¿Qué te parece este aporte? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué le diría, qué mensaje darías tú a la comunidad para seguir con esta lucha? Sí, bueno, no me ha tocado particularmente. Sí le ha tocado a algunos familiares allegados. Sé que es un camino muy duro, la persona necesita tener mucho apoyo de su familia, mucha fortaleza, pero de verdad yo siento que todas esas personas, específicamente las mujeres que están pasando por un proceso de eso, son unas guerreras, de verdad que sí. Y yo pienso que haciendo este tipo de eventos, bueno, es algo que es lo más grande que podemos hacer. Siento que es algo grande lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por venir, Aura. Y a ustedes sigan en sintonía que seguimos con más de estas personas importantes en nuestro evento del día de hoy. ¡Gracias!